Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña La bandera puertorriqueña La bandera puertorriqueña La bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña La bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña 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 Qué bonita bandera, qué bonita bandera 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 Santo Domingo, Cuba y México, Colombia y Ecuador Panamá y Costa Rica, España y Chile también Venezuela, Guatemala y Salvador Perú, Argentina y Bolivia Sudamérica, Centroamérica Y ya tú sabes Puesto rico Mira Volvemos Tango santo Tango santo Tango Sando Tango Baité Tango Baité Tango Baité Tango Baité Y dicen Drop, drop, drop Hey dump, drop, drop Drop, drop Drop, drop Cap Baité Hey Hey Lola Nino está bailando Está bailando Está bailando Está bailando Está bailando Está bailando CC por Antarctica Films Argentina